Hola, estimados estudiantes. Este tutorial les permitirá afianzar más el conocimiento sobre la realización del diagrama de dispersión o nube de puntos. Aquí tenemos los datos planteados en nuestro ejemplo, los cuales los traslado a Excel. Tenga muy en cuenta que antes de realizar el diagrama de dispersión, ustedes deben identificar la variable independiente, en este caso la X, que está representada por la altura de nuestro ejemplo, y la variable dependiente, que es la Y, representada en este caso por el peso. El primer paso es seleccionar los datos. Después de seleccionar los datos, estando en la hoja electrónica Excel, nos vamos a la parte superior en la opción Insertar. En Insertar podemos insertar aquí directamente nuestro gráfico de dispersión o podemos ir a Gráficos Recomendados y en todos los tipos elegir la opción de dispersión. Doy clic en dispersión y damos clic en Aceptar. Inmediatamente Excel ya tiene nuestro gráfico. Ahora procedemos a realizar algunos retoques para que nos quede mejor representada la información. Como pueden ustedes apreciar, todos los datos nos quedaron en este rango entre 150 y 200. Lo que sucede es que si le doy clic en la opción del eje X, clic botón derecho en la opción Dar formato al eje, ustedes pueden mirar que el valor mínimo comienza desde cero. Yo puedo cambiar estos valores. En este caso lo voy a cambiar un poco más antes, en 140 puede ser, para que se puedan dispersar los puntos y podamos apreciar mejor el ejemplo. Valor mínimo, 140. También lo pueden seguir cambiando. Digamos, puedo colocarle 145 para que puedan mirar, apreciar mejor los datos. Lo mismo nos puede pasar en el eje Y. Miren, aquí hay un rango en donde el valor mínimo es cero, pero yo puedo colocarlo a partir de 50. Doy clic en el botón derecho en el eje Y, Dar formato al eje, y estando en el formato del eje Y, aquí no le coloco cero, sino 50. Ustedes de acuerdo al dato que tengan, pues pueden ir ampliando o realizando su gráfica. Teniendo ya estos valores, vamos a marcar la línea de tendencia. Excel la hace automáticamente. Para esto nos vamos a diseño de gráfico y elegimos la opción de diseño rápido. Y elegimos la opción, en este caso, el diseño 3. Ella nos muestra la línea de tendencia. Vamos a quitar esta leyenda, simplemente doy clic y suprimir. Y yo puedo señalar la línea de tendencia y cambiarle algunos aspectos, por ejemplo, su color. Simplemente elijo la línea de tendencia y en la opción de bote de pintura puedo cambiarle si deseo el color. En este caso la voy a colocar rojo. Si yo deseo, puedo colocarle otro tipo que no sea punteada, sino de líneas, como ustedes estimen conveniente, para que sobresalgan. Y aquí hay otros atributos que ustedes pueden elegir. En este caso, simplemente la voy a dejar punteada para que puedan apreciar la línea de tendencia. Ahora vamos a cambiar los títulos de los ejes. El eje X pertenece a la altura. Simplemente doy clic en el eje y cambio X, altura. Y procedo a hacer lo mismo con el eje Y, el cual es la variable independiente. El peso, la Y. Procedemos también a colocar el título. Simplemente damos clic en nuestro recuadro y si miran aprecian este signo más y elegimos la opción título del gráfico. En este caso, el título hace referencia a la relación gráfico de relación de el peso con la altura. Listo, ya tenemos nuestro gráfico. Y simplemente para pasar a la diapositiva, lo seleccionamos, control C o en inicio copiar. Y procedemos ya a nuestra presentación y pegamos nuestro gráfico. Y ya tenemos nuestro diagrama de dispersión de punto de datos. No todos son iguales, depende de los datos que ustedes tengan. Gracias. Gracias.